Muy buenas tardes Randall. Tengo aquí a Emanuel Peña ahora mismo. Primero, saludo desde acá. Emanuel. Entonces, es para que tú escuches el testimonio de Emanuel. Emanuel. Emanuel Peña es receptor, Randall. O sea, catcher. El que le recibe el pitcher. Es un trabajo alto porque tiene que pasar nueve innings sentado ahí. Cada vez que tiene juego. O sea, es un esfuerzo intenso. Entonces, Emanuel ha tenido algunas lesiones en la rodilla y también en el codo. Entonces, él te va a decir ahora lo que ha pasado. Emanuel, el primer problema fue en las rodillas, ¿verdad? En las rodillas. Ok. ¿Cuántas sesiones tú recibiste en las rodillas cuando tuviste aquel problema? Bueno, yo recibí como cinco sesiones. Ok. ¿Cuál fue? ¿Qué tú experimentaste después de esas cinco sesiones? Que las rodillas se me aliviaron. Se redujo la inflamación. Me sentía mejor corriendo. No me dolía, etc. Ok. ¿Y tu fuerza bateando? ¿Ha habido alguna diferencia? Sí. Mucha diferencia. Ok. Ok. Ahora háblame del codo. El otro día tú viniste, tío. Tengo problemas en el codo. ¿Qué? O sea, ¿qué percibiste en el codo, en la lesión? El codo era un pequeño, un dolor muy fuerte. Al recibir las sesiones se me estaba aliviando. Estaba inflamado. Se me fue desinflamando poco a poco. Y ya está bien. ¿Cómo te sientes al tirar? Bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Mándale saludos. Díaz Randal. Ok. Le hago un francisco ya. ¿Está bien? Ok. Le hago un francisco ya. Le hago un francisco ya. Le hago un francisco ya.